Nosotros estamos observando una situación que llamó la atención a los vecinos de esta zona y también a los comerciantes. Estamos ubicados en la esquina de Gorriti y Dorrego. En estos momentos, ustedes van a poder observar un efectivo policial. Es el comisario Pablo Calizaya, de la unidad regional número uno del Cuerpo de Prevención Ciudadana. Está tomando guardia prácticamente, porque adentro se encuentran los efectivos del Cuerpo de Bomberos. Está la autobomba 821, apostada también en este lugar, ya que hay una persona que perdió la vida en la jornada de hoy. Se trataría de una persona de 74 años, un hombre que reside en el barrio Malvinas y que vino a aplicarse una inyección. Esto lo hacía habitualmente cada 21 días, según el tratamiento, producto de una infección. Resulta que esta persona ya era paciente de este lugar. Acá funciona una farmacia y funciona también una enfermería. En la parte de enfermería es donde se le aplicó esta inyección. Y cuando se retiraba, se sentía mal. Y por lo menos logró avisar o dar aviso de que se sentía descompuesto. Y perdió la vida después de maniobras de resucitación. Vino al SAME, contrató esto y está la policía. Bueno, comisario, cuéntenos, ¿esto es así? ¿Esta persona vino a aplicarse un inyectable? Exactamente así como usted estaba relatando. Esta persona, mayor de edad, de 75 años aproximadamente, había venido con una orden ya médica para que le apliquen un inyectable. Bueno, acá la enfermera que atiene en este sector hizo la práctica médica, colocó el inyectable. Esta persona se habría parado y habría manifestado que se iba a retirar. Y en ese momento siente un pequeño mareo en lo que nos manifiestan acá. Se estaba descompensando. Lo vuelven a sentar de nuevo en la camilla y lo recuestan. Ahí es cuando ya pierde conocimiento esta persona y comienzan a hacer el trabajo de resucitación en primera instancia la enfermera que atiene en este local. ¿Habría fallecido e infartado? Aparentemente, en un principio sí. El trabajo de resucitación en un principio estaba dando buenas señales. Por eso llaman al SAME inmediatamente. Viene personal del SAME que continúa con el trabajo de resucitación y nos dicen que, bueno, esta persona por ahí se reavivea y después se volvió a descompensar de nuevo. Bueno, lamentablemente el resultado final fue el fallecimiento. Muchas gracias. No tiene por qué. Bueno, esto es entonces lo que pasó, Diego, en este lugar que, como decíamos, es una farmacia que funciona en la primera parte del local y en la segunda hay atención de enfermería. Esta persona entonces era un paciente que venía con un tratamiento por una infección, producto de una diabetes, pero después falleció producto de un paro cardíaco donde también nos decían extraoficialmente, no el comisario sino también quien lo atendía, que efectivamente esta persona tenía un inconveniente en su corazón. Y siguen llegando móviles, en este caso, uno de traslado que va a llevar el cuerpo de esta persona hacia la morgue para seguir con la investigación en torno a que esto ya tomó causa a través del ayudante fiscal.